Diciembre es un mes muy emotivo y realmente tiene varias connotaciones y festividades. Obviamente para las familias esto representa la gran oportunidad de juntarse, de establecer los lazos y estrecharlos a través de las distintas festividades que este mes acompaña. Pero también es importante que nosotros a través de distintas esferas podamos diferenciar y especialmente especificar lo que representa para muchos. Para las familias diciembre representa mayores inversiones y gastos, por lo cual se sugiere vaya acompañado de un presupuesto que prevea para que el siguiente año no se complique y no haya estrechas económicas, más aún dada la situación de pandemia. Para los comerciantes es una gran oportunidad porque a través de estrategias de venta podrán tener esa reactivación que tanto necesitamos y que la economía del país necesita. Y que a través de ellos pues obviamente se pueden dinamizar los productos nacionales para que tengan un consumo adecuado con propósito de los regalos de Navidad. Pero también tenemos un importante sector que es el turístico que a través de nuevos paquetes y tantos destinos valiosos que tiene nuestro país pueden ser aprovechados para ese turismo interno y también turistas internacionales a fin de dinamizar la economía. Y podamos generar nuevos presupuestos y mejores expectativas para el siguiente año tomando en cuenta que diciembre es un mes de las oportunidades.